La Alcaldía Distrital ha llevado a cabo la inauguración de importantes obras en el Barrio Primero de Abril, ubicado en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Estas obras incluyen la construcción de acueductos, la pavimentación de calles y la puesta en funcionamiento de un nuevo centro de salud que será un punto de atención vital para esta comunidad. El alcalde Alfonso El Hach ha destacado la importancia de estas intervenciones para el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Durante su intervención entregó un balance de lo que significan estas obras para los habitantes del Barrio Primero de Abril, resaltando la mejora en el suministro de agua potable, la accesibilidad de las calles pavimentadas y la disponibilidad de atención médica de calidad en el nuevo centro de salud. Tenemos el Barrio Primero de Abril y tenemos todos los barrios que pasan por el 22 de marzo, por nueve barrios que arrancan desde aguas de Barranca Bermeja hasta aquí hasta la vía principal, son dos kilómetros, que implican transformación de vía para la gente, que va a ser acueducto, alcantarillado, aguas lluvias, toda la pavimentación final, en una inversión que supera los 9 mil millones de pesos, aquí en el Barrio Primero de Abril casi los mil millones de pesos, un nuevo centro de salud que arrancamos el día de hoy aquí en la comuna número 3, más 300 títulos de vivienda y 150 mejoramientos de vivienda. Todo eso porque hicimos un POT, porque legalizamos y ahora estamos haciendo las transformaciones, no nos podemos quedar entregando las escrituras del barrio, tenemos que hacer las obras y ese es el cometido de nosotros. Por su parte el gerente de aguas de Barranca Bermeja, Carlos Vázquez, brindó detalles sobre la implementación del nuevo acueducto y alcantarillado de este sector, destacó los beneficios que traerá para la comunidad en términos de acceso a suministro de agua potable y de calidad, así como la importancia de contar con sistemas de alcantarillado adecuados para garantizar la salubridad y el drenaje de aguas lluvias. Desde luego son obras que transforman y generan calidad de vida para todos los habitantes del primero de abril, estamos hablando de 277 metros lineales en toda una red de acueductos y de igual manera 322 metros lineales en red de alcantarillado, pavimentación que estabilizamos totalmente esas obras que vamos a hacer y con eso estamos transformando y entregando calidad de vida para todos los habitantes de este importante sector. La comunidad del barrio primero de abril espera la culminación satisfactoria de estas obras que prometen crecimiento y transformación.